No está. Este se ha quedado todavía por lo viejo tomando chistorra o algo. No entiendo. Ha empezado ya el programa. Lo que estás trayendo es chistorrita a ti. ¡Ay, qué rico! Chistorrita a ti. ¡Qué bueno! ¿Puedo comer una? No nos hemos tomado la chistorra tú y yo. Se salga o no se salga la chistorra que comeré. Así. Y el vasito de sidra que está aquí. ¿Pero esto para qué es? Para abrir las almejas. Es el día que vamos a hacer una cazuela de cocochas de bacalao con guisantitos y almejas. Bueno, oye, todo un homenaje del Día de Santo Tomás, que es el Día de los Productores. Cuando bajaban ahí los basarritarras a vender su género. Eso es. Hoy de ahí tenemos nuestras patatas, nuestros guisantes, los ajos, que sin todo eso no sería posible poder cocinar unas cocochas con almejas. Vamos a confitar unas cocochas de bacalao. ¿Vale? Las cocochas de bacalao, un poquito de ajito de guindilla y cuando empiece a bailar y templemos el aceite, metemos las cocochas. Bueno, la cosa es que vamos a hacer pilpilear las cocochas de bacalao y por otro lado las almejas las vamos a abrir con sidra. Venga. Entonces, luego la ligereza de ese pilpile se la vamos a dar con el jugo de la sidra y el agua que suelte la almeja. Meteremos unas patatitas gorditas que tenemos cocidas, guisantes en crudo, hervir todo un poco y tendremos una cazuela de... De campeonato. Me iba a salir de... Sin palabrotas no puedes decir. Puturru. De puturru de foie. Eso es. Bueno, y no solo eso, después tenemos un pispás que yo tengo muchas ganas de ver cómo queda. Es una crema de turrón con yogur. De turrón, del blando, del de almendras, que me encanta. ¿El que te gusta? Me gusta ese y el que es todo chocolate con almendras. Ese me encanta. ¿Y el duro blanco? El de romper. O sea, a ti te gusta mogollón. A mí me gusta, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a repasar lo primero. Las cocochas. Las cocochas pues están por limpiar porque estos bigotes que le sobran, estas barbas, las limpiamos. Ponemos las cocochas aquí y lo que hacemos es coger la cococha y esto que le sobra, echamos la cococha para allí y esto fuera. La barba fuera. Barbas fuera. Entonces ya coge la forma de la cococha que más conocemos. Lo mismo, ponemos la cococha, tiramos la cococha para allí, corte, quitamos la barba. Oye, muy bien, ¿eh? Ya es como que estamos en medio ambiente navideño, ¿eh? Sí. El día de diciembre, ahí chacacha. El día de Santo Tomás es el día que me pongo nervioso pensando en que tengo que preparar la cena de Nochebuena. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero ¿y qué? ¿Nervioso estás? Sí, pues porque mira, te voy a decir, hasta ahora nunca hemos cerrado el restaurante de vacaciones y este año es el primero que lo vamos a cerrar por vacaciones. Sí, porque con todo esto que hemos pasado de nervios, de pandemias, no pandemias... Descanso. El jefe de la Estelena ha dicho... ¿Qué eres tú? El 23, que soy yo, de vacaciones, hasta el año que viene. Y siempre que te olvidabas algo en casa... O sea, ¿todas las semanas no vas a abrir el que está? No, hasta el día 4 creo que es. ¡Onda! Sí, 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 vamos a disfrutar un poco. Que no lo hemos hecho en 25 años. Ya. Que este año hacemos 25, o sea, el año... Hoy es Oriona. Y entonces lo que me pasa es que antes, pues la sopa me hacían en el restaurante, el no sé qué en el restaurante. Ah, que ahora bailas solo, chaval. Y ahora el comodín es Ander en casa. Bueno, pero yo creo que ya podrás, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, sin problema. ¿Ya tienes pensado qué vas a hacer? Pues... ¿O todavía tienes que rematar un poco? Pues hay un poco que a la gente le gusta... Hay un poco cosas que le gustan... A los niños, fritos. Les gusta que haya salmón. Una tortilla de patata. Les gusta que haya algo de marisquito, ¿no? Aunque sean langostinos... Los langostinos... Oye, cuidado con los langostinos, ¿eh? O sea, quiero decir, unos buenos langostinos... Por eso. Hay unos langostinos congelados... Sí. Buenísimos, ¿eh? Es que casi todos son congelados. ¿Ah, sí? Claro, si no se ponen negros las cabezas. Otra cosa es que te los descongelen en las pescaderías. Pues yo eso no sabía. Yo te digo, unos que suelo comprar en el súper, langostino congelado. Bueno, gordo. Que también los que tú ves... Buenísimos. ...en las pescaderías en venta esos días... Muchos saben estar congelados. Y lo saben, no pasa nada. Son de altísima calidad. Ah, no, no, ya te digo yo. Luego en mi casa ya sabes que gastisopa. Hay que hacer gastisopa porque si no a Neco le da algo. Y yo creo que es una de las cosas que más usamos, la sopita. Porque hay Nochebuena, Navidad y el día siguiente también hay que hacer. ¿Y eso? Pues mira, yo el año pasado ya sabes que hice Nochebuena en mi casa. En nuestra casa por primera vez. Yo venía mis abuelos, mi tía, tal. Y una de las cosas que aprendí, que si este año todavía estamos un poco dudando, no sé si va a ser en mi casa o nos van a invitar o no sé qué va a pasar. Pero el caso es que no haría tanta comida como hice la otra vez. Me pasé tres pueblos. Que dije, joder, pues una sopa y un pescado. Bueno, bueno, bueno. Nada. Es que no comen nada. En general la gente no come. Yo creo que preparamos como para el día de Nochebuena y Navidad. Porque luego, ¿cuántos días se están comiendo sobras de Navidad? Que ahí es cuando vienen las intoxicaciones en Navidad, no es el día de Nochebuena. Hay que tener muchísimo cuidado. Es que luego estamos tirando de esos días, de esa comida, un montón de días. Cuidado mucho, mucho cuidado con el marisco. No, es que me sentaron mal los langostinos. Ya, y los langostinos de cuándo eran, no, de Nochebuena. ¿Y qué día es hoy? El día dos. Pues el langostino estaba, pues eso. Pues mira, hay gente que se pone nerviosa por estas fechas porque se acercan las fechas navideñas y las viven con auténtico terror, por diferentes motivos. Por ejemplo, Carmen nos escribe, Caixo, las Navidades ya está aquí ni me ha empezado el agobio. Todo es comida, cocina, más comida y más cocina. No lo disfruto porque me parece un marrón por el que hay que pasar para no ser una rara, pero me gustaría este año llevarlo mejor y la verdad que no sé cómo. Igual Juan puede decirme algo, es que ricasco. Vamos a ir a preguntarle a Juan Uriarte, psicólogo, sobre el estrés navideño. A ver qué consejo tiene. Es que mi hermano es muy pim, pam, pum. Caixo, Carmen. Bueno, lo que dices es un problema muy recurrente en Navidades porque generalmente por presiones de la familia al final la acabamos comiendo de más y sobre todo sintiéndonos mal por estos excesos que tenemos. Lo importante que tienes que tener en cuenta es que tienes derecho a comer lo que tú quieras y tú decides lo que comes y lo que no comes, con lo cual marca límites a la gente que quiera que comas por encima de lo que te apetece. Cuando enfrentes la mesa de Navidad y enfrentes todos estos productos que nos ponen delante de los ojos, piensa en qué te apetece comer. Sé selectiva en lo que comes y ten en cuenta la motivación por la cual comes, que es placer. En el momento en el que no estás disfrutando de lo que estés comiendo, para. Y dile que no a esos familiares que intentan hacer que comas más de la cuenta. Pero poner límites a veces no es fácil, ¿eh? Hay que aprender a poner límites. Yo, cada uno va a su pedo en casa. Oye, está todo ahí con la cucharita, que cada uno se ponga a nadie, le sirve a nadie. Lo que sí me he dado cuenta de las Navidades es que a mí me gusta poner una hora y que vengan. Que no estén dando el turre en casa. ¿Entiendes? ¿A ti te gusta el turre? A mí me gusta que vengan, ponemos un vinito, hablamos. Sí, eso sí. Eso me encanta. Pero a mí me gusta estar a la tarde, cocinando tranquilo, en mi casa, tal. Pero es como para tomar un poco la previa y luego ya nos sentamos. Eso sí, pero cuando ya está todo hecho. Ya, sí, 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 que tú también puedes participar. No quiero que nadie venga a ayudarme a poner... Porque ahí se dan cuenta que yo tengo mucho carácter, ¿sabes? Está grabado lo que acabas de decir, que tienes mucho carácter. Sí, sí, yo grabado. Digo, para cuando empieces con tu discurso de pobrecito yo... Yo trabajando tengo mucho carácter, aquí no, ¿eh? Pero, o sea, currando, o sea... Yo no necesito que me estén poniendo... ¿Y el jamón en qué plato pongo? Y el que no, déjame, no. O sea, iros a tomar algo por ahí a la calle. Y yo me pongo tranquilito con mi musiquita, el calimochito, el cuscurrito, que unto un poco, que no sé qué. Y ya estoy. Luego me gusta, me pego la duchita y ya es Navidad. ¿No? A disfrutar. Eso es. Venga, patata pelada. Pues mira, una de las cosas que también suele pasar es que hay mucha gente que, bueno, pues por lo que sea, tiene que recibir muchos comentarios sobre su físico. Que si has engordado, que si has agazado, que si esto igual te estás pasando, que si come más, que si no sé qué. Y yo te digo porque es una cosa que reflexionamos a lo largo del año y ya que estamos antes de las fechas, pues... Que al menos que tu opinión sea una croqueta, si no te la pido, no me la des, por favor. O sea, quiero decir, vamos a dejar de opinar un poquito del cuerpo ajeno de... Igual a ti eso no te ha pasado nunca, pero hay mucha gente que seguro que no se está viendo, sí le ha pasado. Y hay gente que se agobia mucho con este tema, ¿eh? Es que a mí que me diga que estoy gordo es que es muy listo, ¿eh? Ander, no digo eso. Ah. No digo eso. Digo que hay gente que le machacan con este tema, su familia, o con la gente con la que está en Navidad. Pues contra ellos. ¿Cómo contra ellos? Contra esa gente. Come las croquetas que quieras, tío. Tienes todo enero para adelgazar, sé feliz. O al revés, o si no quieres comer croquetas, que no pasa nada, que es un poco lo que decía Juan. Pero hay gente que se agobia con estos temas. Hay mucho metete, es lo que hay. Mucho metete. Deja vivir a la gente feliz. Copón, todo el día, marimandoneando. Bueno, vamos ahí, cazuelita, cocochas. Tengo las patatas, diréis, pues qué grandes las he puesto. Pues por eso, porque me gustan así. Y no hace falta que me digáis que las corte más finas. Ahí estás. ¿Por qué? Porque se os van a romper. Ya está. Pues mira, este es un plato que me gustaría hacer en casa si somos cuatro. Si somos cuatro, porque es una cazuelita. Ya, para empezar, ¿eh? Un poco picote, cocochitas y luego carne. ¿No? A mí me parece una buena cena. Venga. Ya te digo yo. Que las cocochas de bacalaos a mucha gente se le hacen duras, ¿eh? Porque son muy gelatinosas y pues eso. Hombre, tienen unas características que igual no a todo el mundo le... Porque esa es otra cosa que tienes que pensar cuando estás haciéndome un navideño, ¿eh? Sí. Lo que decías tú, que va a venir, yo qué sé, la mona que no tiene el diente bien puesto y también el niño pequeño y también, ¿sabes? Cada uno tiene ahí sus cosas. Esto es un pim pam pum, ¿eh? Daros cuenta que ya tenemos todo preparado. Vamos a darle un poquito de calor. Tengo las patatas, tengo las cocochas, tengo las almejas, la sidra, unos guisantes más. Y vamos jugando algo que quieres. No, voy a esperar a que les enseñéis cómo vas a marcar la patata cuando esto se ponga caliente. No, no, la patata ya está hecha. ¿Pero no la vas a meter aquí? No, primero las cocochas. Vale. Necesito que me suelten la gelatina. Pues entonces, perfecto. Nos vamos de... Mala mía. Nos vamos al bar Bucoy. Bucoy, en Astigarraga. Sí. Que nos van a hacer un nido de patata con hongos y huevito de codorniz. Todavía me acuerdo cuando cogíamos e íbamos a echar lintonis ahí. Los viernes íbamos al Bucoy. Ahora ha cambiado, ¿eh? Hoy es martes, Santo Tomás, y vamos al Bucoy, que seguro que hoy habrá mintazo también. Caixo pareja, soy Yana Kuloa, soy de Moldavia. Desde hace dos años llevamos junto con mi pareja Ángel el bar Bucoy de Astigarraga y metamos a conocernos. Yo vengo de Mijáilovka, del norte de Moldavia. Hacía deporte profesional. Mi especialidad era 400 vallas y he sido diez veces campeona de mi país. Y también me clasifique en una Olimpiada de 2004, pero por desgracia tuve una lesión y tenía que terminar mi carrera. Ahí no hace nadie un simpa. Sale por detrás corriendo, que salta por encima de los bancos. En Italia me formé en hostelería y luego decido venir en un país vasco, claro, en Noscade, donde me nombré de este país y que espero que vaya todo bien. El bar Bucoy se conoce sobre todo de las tortillas de patata. Son muy ricas y saborosas. Si se tiende a pensar que cuando la tortilla es buena, el resto seguro que está bien. Dice mucho. Aparte de las tortillas, también tenemos éxito con las brochetas de langostinos, con tosta de foie. Y ahora nos vamos a preparar un pincho muy rico y lo paso a mi coñada. Espero que disfrutéis de nuestro pincho. Hola pareja, yo soy Sonia, soy paraguaya, soy la cocinera del bar Bucoy. Hoy presentaré un pincho nido de patatas con hongos, huevo de codorniz, un poco de jamón y lo terminaremos con un poco de perejil. Para este pincho, una vez que limpiemos el boletus, lo cortamos en trozos y empezamos con la salsa. Primer paso. Suelo sofreír un poco el ajo. Luego le agrego la cebolla. Hecho un poco de sal para que expulse el agua que tiene. Luego, cuando esté escristalizada, le echo mi boletus. Normalmente lo dejo de media hora a 40 minutos. Mientras se hace la salsita, vamos a hacer la patata. Procedemos con el nido, que yo lo suelo cortar en lonchas no muy finas y luego en tiritas para que en el molde. Vamos a colocar como para que sea un nido, porque esa es la idea. Y lo prensamos bien y luego apretamos con la anilla que tiene el colador. Lo llevamos al aceite. Bueno, normalmente vamos innovando con los pinchos. Y a nosotros nos ocurrió cortarlas en tiras y hacer un nido de pájaro. Y cuando la cliente la entra y mire, dice, ostras, ¿qué es esto? Entonces, da gusto escuchar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es montar el pincho. Tenemos la salsa. Lo terminaremos con un poco de jamón. El huevo y una pizca de perejil encima. Bueno, Ander y Gabriela, si queréis probar un pincho tan bueno, pero está bueno, como este, ya saben dónde venir. Y si queréis probar nuestras tortillas variadas, las esperamos aquí en el bar Bucoy y nos llegará. Y para las tortillas jugosas, claro que sí, claro que sí. A ver, cuidado con las cocochas, muchas veces son desaladas, hay que saber si son frescas o desaladas. Si son desaladas, no les vamos a echar sal. Si son frescas, les echaremos sal. En este caso son desaladas, ¿vale? Tenemos ya el ajo en la parte de arriba del aceite, entonces podemos ir metiendo las cocochas. ¿Juego medio estás poniendo? Sí, sí, que no sufra la cococha, porque si no se nos cierran los poros de la cococha y se quema la gelatina. Vale, así. De todas maneras, las cocochas es algo que si te gusta, lo disfrutas un montón. A mí me gusta, pero no puedo comer muchas. O sea, en mi casa, 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 o sea, si me amáis mis y sebas no tiene necesito, porque ahí no ha, así lo gelatinoso, lo tal, no le va. Entonces hay poca cococha. Va, pero es probar una que le motive, ¿eh? Porque yo me acuerdo que la primera vez que la probé no me gustaron. Y las probé en salchipi, que me las hicieron a la parrilla y estaban... Están muy buenas. Y eran de merluza. Yo creo que eran de merluza, pero no sé si... Si tienen negro, si tienen negro, es merluza. No me acuerdo, no me acuerdo, fue hace años, pero buenísimas. Y es como que le cogí un poco el... El gustirrinín. El gustirrinín. Vale, ya vais a ver ahora que poquito a poco, con esta temperatura, esta cococha va a empezar como a soltar... La gelatina. ...burbujitas, burbujitas. Vale, entonces, cuando esté medio hecha la cococha, le quitaremos el aceite. Dejaremos aquí lo que es la gelatina. Y le iremos añadiendo el aceite y un poquito del caldo de las almejas. Entonces, nos vamos a poner también a abrir las almejas. Vale, mientras vas abriendo las almejas, tengo un reto para ti. Bueno, para ti. Para los dos. Yo sé que vais a preguntar, antes de nada, dónde hemos conseguido semejante belleza de árbol de Navidad. Una Beto y Corners Cornicus. ¿Cómo podéis iluminar la Navidad de vuestra casa, con semejante obra de arte? Bueno, es que nos llega a ver el de Bricomanía, el de la parte de jardinería. Bueno. Impresionante. Yo creo que es de la zona de Groenlandia, este árbol. Bueno, impresionante. Groenius a Betus. Hemos podido contactar con orfebres artesanos del auténtico Polo Norte para todos los adornos que hay aquí. Y nada, pues en estas bolitas de Navidad, que no tienen polvo tampoco, tenemos parejas de famosos. Muy bien. Vale, parejas conocidas. Perfecto. Y vamos a tener que decidir a quién ponemos de jefe o de ayudante para diferentes actividades navideñas. Venga. ¿Cuál es tu adorno favorito, Ander? Pues el mío es un champi de los pitufitos. Este, vale. Sí, que no había visto nunca en un árbol. La actividad es montar mil cestas de Navidad Deluxe. ¡Josus! Y los famosos son Iñaki Elorza y Vicky Bicote. ¿A quién le pones de jefe y a quién le pones de empleado? Yo creo que Vicky Bicote manda. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Sí? Y Iñaki de mandado. Y Iñaki de... Vale, 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 vale. Mandado. Sí. A Iñaki le pego a ser muy cantarín trabajando. Sí, sí. O sea, puede ser un buen plan de tarde hacer cestas con Iñaki, ¿eh? Yo es que a Iñaki le adoro, ya lo sabes. Sí, sí. Recomendar vinos en Nochevieja. Pues yo voy a elegir la bola esta. Recomendar vinos en Nochevieja. Tengo a Alaska y a Mario. Hombre, pues ahí la cabeza pensante es Alaska. Sí, y el otro le dirá, vale. No, y el otro pues... Imperio. No, es muy trabajador. Ella es Imperio. Su suegra, ¿no? No. Y su suegra es Imperio. América, Imperio, ya sabía yo qué era. Imperio Argentina es otra. Vale, pues era prima, ¿eh? ¿Qué nombre? Hombre, pues es una mujer súper culta e inteligente, Alaska, ¿eh? Que si no digo nada. Súper, súper. Pero yo también opino como tú que manda ella. Y yo creo que... Pero yo creo que él también es muy avispado. Lo que pasa que quizás, pues en su papel, ¿no? Le gusta más el color inchi, el... Sí. El petardeo, un poco eso. A mí me cambian los dos, la verdad. Yo le pondría a ella de jefa y a él de compinche. Añado... Cuando baila el ajo, añado las almejas. Bueno, dar las campanadas. Chan, 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 chan. Mira. Eneko Bajorenbeke y Manu Marichalar. Pues mira, yo le voy a poner a Eneko. Que muchas felicidades que ha sido padre. ¿En serio? Sí. Oye, pues Sorionac. A él y a su pareja. Sorionac. Pues yo a Eneko Bajorenbeke le pondría de jefe y a Manu Marichalar de compinche. Sí. Dar las campanadas. Qué dos, gata. Hombre, ¿no les gusta dar las campanadas? Sí. Con la de cosas que ha hecho, seguro que ya ha dado las campanadas a la vez. Ahora estará haciendo cosas que no se esperaba. Que no ha hecho nunca, ¿no? Dormir poco. Mira la de cosas que ha hecho Eneko, que igual eso todavía no lo había hecho nunca. Ya te digo. Venga, y la última. Abrir 100 kilos de ostras. A mí eso me da miedito. Uy, pues mira. Ander González y Gabriel Aurearte. Abrir 100 kilos de ostras, tú mandas y yo te sigo. Como siempre. Vale, pues yo te mandaría, ábrelas. ¿No? ¿Eso es? ¿No? Pues no. Ah, no. O sea, tú también curras, ¿eh? Vale, vale. Pues ya estás mandando tú, o sea, que ya las abro yo. Pero esa es la historia de Euskadi. ¿Os creéis que mandáis y mandamos vosotros? El matriarcado. El matriarcado. Hay una más. ¿Dónde? Ay, no. Ya está. Ah, no, esta. Venga, deshuesar y cortar 200 jamones. Nos queda esta. Los Javis y Pimpinela. Te recuerdo, ¿eh? Que es deshuesar y cortar 200 jamones. Los Javis y Pimpinela. Yo a los Javis mandando. Yo a los Javis mandando. Les veo, jolín, son directores de cine, de series. Y Pimpinela, pues ahí, acatando las órdenes. Me dijo el... ¡Pengüézalo! Vamos allá. Estamos quitando la grasa a las cocochas. Y le he bajado el fuego, ¿vale? Fíjate el montaje, ¿eh? Estas almejas también ya están abiertas. Aquí está la gelatina. ¿La ves debajo de las cocochas? O sea, tienes que tener una proporción adecuada entre la gelatina blanca y el aceite. Aquí está el aceite. La gelatina está ahí. Sí, se ve perfectamente. Y lo vamos a dejar un poquito que se enfríe. ¿Vale? Así. Tenemos por otro lado las almejas también abiertas. ¿Vale? Y fíjate. Vamos a darle un poquito así. A esto le queda nada. No, no, no. Esto va como un tiro. Fíjate. Vamos a darle así. Y ya va a ir ligando. Y cuanto más frío esté, más. Si quieres, lo que vamos a hacer es quitarnos todo esto, lo dejamos enfriar todo y no necesitamos ni calor, ¿eh? ¿Vale? Venga. Bueno, tenemos nuestras almejas abiertas con sidra. Tenemos aquí el aceite que he sacado de esta cazuela para poder ir echándolo poco a poco. Y esto tiene una temperatura templada. Tenemos las patatas. Pero mirad esta gelatina que está aquí ya. Solo haciendo así. Ya liga. Me lo traigo aquí. Y vamos a ir dándole. Qué bueno. Esto también. Así. Y si le vamos añadiendo un poquito de aceite, va a ir ligando más. Impresionante. Vale. A mitad de esta ligada parte el cebollido. ¿Vale? Ahí. ¿Ves? Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Y esto, como huele, tiene un ligero toque a sidra, el olor... ¡Qué maravilla! Eso lo que nos va a hacer es cuando tengamos el pil pil muy gordo, lo va a aligerar. Todo sin fuego, ¿eh? Familia, todo sin fuego. Vale, entonces, ¿el emplatado cómo es? El emplatado va a ir en la cazuela, todo. O sea, ahora ahí le vas a meter la patata. Ahora le va a meter la patata, pero antes le voy a meter un poquito de sabor a sidra. Esto huele que flipas, porque te da bien el olorcito de la meja. Esto es la sidra. Huele impresionante. Ahí. ¡Mmm! Y ahí. Y le damos. Ahí. Le damos. De verdad, qué rico huele esto. Así. Espérate. Otro poquito más. Y ahora... Vamos metiéndole las patatitas. Las he hecho grandes, porque si no, se rompen al pilpilear, ¿vale? Ahí. Qué platazo. Lleva su tiempo, ¿eh? Pero es real, en tiempo real que se dice. Bueno, pero, Jolín, yo creo que... Es un pilpil. Hay que animarse a hacer. Real, real. Así, fíjate qué pilpil. Súper a gusto. Vamos a agotar estas patatitas. Y ya está por ese lado. Ahora por este. Y ahora que ya lo tenemos medio montado, vamos a sumarle lo que falta. Tampoco todas, porque no las vamos a merendar. Y como esto también lleva un poquito de agua... Eso, ese huele fenomenal, échale. Venga, le vamos dando. Has triunfado, Ander, ¿eh? Has triunfado. Por eso cada año a mi casa viene más gente en la vía. Se quedan los risantitos, lágrimas. Eso es, que se nos van a hacer solo con ese calor, ¿eh? Bueno, es un plato que, claro, gran parte de su valor calórico reside en que estamos haciendo un pilpil. El pilpil ya habéis visto que tiene bastante aceite, que es fundamentalmente grasa, evidentemente. 100% grasa. Entonces, aproximadamente por ración, yo le calculo, si esto es una cazuelita para cuatro, con su salsa, pues yo creo que a 400 kilocalorías ya se nos sube. O sea, es bastante... Pero bueno, la verdad que merece la pena, porque huele que alucinas. Buena fuente de proteína también, buena fuente, obviamente, de colágeno, de carbohidrato complejo, de almidón, de la patata y de grasita. Último meneo, para que enguerde un poquito. Como brilla eso. Y ven. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, 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 cómo le va. No acaba aquí, ¿eh? Ahora, nos vamos a ir a... Después de que acabo de pilpilear ya las almejas con cocochas, guisantito y patata, y sidra, que estamos en Santo Tomás, Eso es. Vamos a hacer un postre que yo tengo muchísima curiosidad a ver cómo queda, que es la crema de turrán con yogur. Vamos a colocar bonito. Bueno, bueno. Chiqui, chiqui, chiqui. Has triunfado, González. Ahí lo llevas. Ahí está. Ahí está. Toc. Es que da miedo no echar. Da pena. Ahí está. Venga. Espera, espera, espera. Esto no les gusta nada. Crema de turrán con yogur. Venga. Y aquí, almejas con pilpil de cocochas. Y sidra. Bueno, Gaby, en mi casa hay costumbre de cuando sobra un poco de vinito cortar un poco de queso antes del dulce. La tuya, ¿cuándo llega el queso? Yo, para nosotros, es entrante más. Al menos que sea idiazabal o algún tipo de gastasarra, cosas como que se saca con nueces, la tabla de quesos va de entrante. Vale. En mi casa es como para acabar el vino. Bueno, da igual. Lo importante es que haya queso porque, no sé, si sois ratoncillos como somos Ander y yo, os va a gustar el viaje que vamos a hacer ahora a Bilbao a la quesería, que nos van a enseñar una tabla de quesos de Navidad como Dios manda. Atención. Aupi, Ander y Gabriela, qué bien que habéis vuelto. Yo soy Judith Rojas y estoy aquí en la calle Jardines del casco viejo de Bilbo, en la quesería. Vamos, que os enseño un poquito. Bueno, pues estamos a un pasito ya de las Navidades y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues montarnos una tabla, una buena tabla de quesos porque es planazo. Es perfecto para ese primer momento, el primer vinito en la mesa. Tenemos por aquí un montón de familias, un montón de opciones de quesos, pero bueno, vamos a elegir cuatro. El primer queso se llama Lucero, es una coagulación láctica, corteza enmoesida y está aromatizada con hoja de romero. Lucero es el primero de nuestra tabla porque empezamos con el queso más tierno, más joven, más fresquito y más ácido. Bueno, en segundo lugar tenemos el Bacherín Mondor, que es un queso maravilloso, totalmente estacional, de la época de otoño-invierno. Es una corteza lavada hecha con leche de vacas que pastan, hierba fresca, flores en los Alpes y se crea precisamente por, como su nombre lo dice, frotar los quesos con salmuera. Entonces, lo presentaríamos en unos cortes que tengan también un poco de corteza pues para que nos dé esa información de todo ese proceso que tiene de curación. A mí en general me gustan los quesos blandos y azules y fuertes. Blandos y fuertes. A mí estos de pasta blanda sí me gustan los camembert. Me gustan mucho. ¡Oh, eh! El gorgonzola. Bueno, el tercer queso es el Tom au foie. Es un queso francés de la familia de los Toms, que son quesos que se hacen en la zona de Saboya y en este caso es una receta que han recuperado. Una receta que se hacía hace más de 200 años. Estos quesos se maduraban en pajares de heno para protegerlos de la humedad y de las agresiones externas y luego pues se encontraron con este resultado. Un queso que tiene este sabor tan peculiar a hierba fresca, a pasto. Tiene una textura también muy especial, ¿eh? Y lo mismo, cortamos unos taquitos que puedan ser fáciles y de bocado. Bueno, para terminar hemos elegido un queso azul alemán de la zona de Baviera. Leche cruda de vaca se llama chiriboga. Hay mucha gente que me dice ¿cómo chiriboga y alemán? Pues es una elaboración de un tecnólogo ecuatoriano que se llama Arturo Chiriboga afincado en la zona de Baviera. Entonces, bueno, pues le ha puesto el nombre de su apellido. Un queso azul para terminar una tabla es muy buena idea para terminar con punch, con intensidad, pero tampoco querido que sea tan fuerte. Entonces aquí tenemos intensidad, pero también cremosidad, dursura. Para acompañar nuestra tabla de quesos podemos disponer pues de un montón de elementos, crackers, panes con diferentes tipos de masas, frutos secos, fruta fresca. A mí lo que me gusta es poner todo y que la gente vaya haciendo sus propias combinaciones y descubriendo lo que a cada uno le gusta. Ander, Gabriela, a todo el mundo en casa que disfrutéis un montón de estas navidades, que las acompañéis con un montón de queso y que seas muy felices. ¡Aur! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El queso siempre te saca de un aprieto. Como los lácteos, Kaiku kilómetro cero. En este caso, nuestro postre de hoy va a ser una combinación de tres productos Kaiku que son de cercanía. 60 caseríos... No, no, y de hace más de 60 años que lleva Kaiku recogiendo la leche de todas esas pequeñas y grandes familias que han sabido aplicar la técnica antigua, o sea, el saber hacer a la sostenibilidad actual, que es una cosa que es muy importante para Kaiku y para todas las familias productoras de leche. Y al final, pues eso, tenemos una leche de kilómetro cero sostenible, nutritiva, y que luego, por ejemplo, los yogures tienen un sabor... Yo tengo especial predilección por el yogur. Hacemos economía circular, es decir, lo que hacen en nuestra tierra nos la comemos en nuestra casa. Eso es súper importante para las inversiones que están haciendo ellos para tener estos súper productos. En este caso, en esta receta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una crema de turrón con yogur y luego vamos a poner un poco de muesli, canela y miel. Sería como un poco un irlandés, ¿no? Vamos a buscar eso. Lo que voy a hacer es... Es un trifásico, pero desfásico un poco. Lo que voy a hacer es con la nata kaiku la voy a montar un poquito y por otro lado lo que voy a hacer es mezclar la leche con el turrón. ¿Vale? Así. Esto. Para montar. Y el turrón y la leche para mezclar. Entonces. Vamos a ir montando. Ahora estamos hablando mucho de comidas navideñas y me acuerdo de acuerder del vídeo viral que nos dan a CD de Irún para que yo lo valore de una mujer que es no comedora. Bueno, no masticadora. Mira. O sea, es la foto de su... Lo que no hace falta no la mastico. Lo he dicho miles de veces. Yo mastico lo que hay que masticar. Ahora, esta lasaña que es blandita no la mastico. En cambio, esta patata, pues sí. Pues oye, mira. Una tía especial, ¿no? O sea, se le va a hacer un tapón... Súper peligroso. Se le va a hacer un tapón en la autopista. Ostras, pero... A ver, a ver, a ver. En la curva de la muerte, ahí. Que esto, te lo digo en serio, que yo hay veces que la sociedad... Yo, de verdad, te lo digo. Es que me has dejado sin palabras, Fede, de Irún. O sea, la digestión empieza en la masticación. La masticación es un proceso súper importante. Bueno, no os voy a decir que mastiquéis la leche o el agua o un puré, pero todo lo demás sí, por favor, ¿eh? O sea, se necesita... Y de hecho, la lasaña precisamente que está comiendo, que está hecha de carbohidratos, las láminas de lasaña, la digestión de los carbohidratos empieza con la milasa salivar. O sea, es que empieza en la boca. Es que esta mujer va a acabar fatal. Lo que digo es que cuando todo llega a la curva de aquí, de abajo, igual no hace poco de varios días, ¿eh? Yo no entiendo nada. Pero bueno... Que sí, que sí, que sí, que... A mí me ha sorprendido ella también un poco. ¿El qué? Un poco ella. Así como explica la... O sea... Bueno, la leche y el turrón roto, ¿vale? Le damos. Si veis que no se nos deshace bien, directamente lo que podemos coger es nuestra metidora y poco a poco, ¿vale? Lo dejamos fino, fino. ¿Cómo huele? Impresionante. Es increíble. Vamos allá. Fijaros. A esto tenemos la nata montada y se la añadimos. ¿Vale? Ahí. Y poquito a poco, poquito a poco lo vamos mezclando. ¿Vale? Y así. Y así. Y le vas a poner tipo copa. Sí, tipo... Como si fuera un irlandés, ¿no? Abajo la crema de turrón, encima el yogur. Le vamos a dar un poquito de frío para que nos coja cuerpo. ¿Vale? Mira, espérate. Lo que hacemos es... Qué bien huele. ¡Qué bueno! Así un poquito y le damos un poco frío. Diez minutos, ¿vale? Para que pueda echar el yogur. Mira, están fresquitos con un poquito más de cuerpo. Cogemos yogur. Lo malo de estos yogures es que te lo comes, ¿eh? Hombre. Yo... Te puedes ir con el yogur viendo la tele, taca, 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 taca. Yo prefiero pillar formato pequeño porque empiezo con uno pequeño y me como uno pequeño, pero como me coma uno grande, pues es que me lo como. Son buenísimos esos yogures. A ver. Mira, lo que hacemos es... Un poquito de cuchara. Así. A ver. Si no aguanta. Ahí, ahí. Bueno, pero así queda bonito, ¿eh? Vamos a echar por los bordes. Primero. Así queda bonito, Ander. Que agarre el vaso. Lo mismo recomiendo, entonces. Ir por el borde para que lo agarre al cristal y luego ya iremos. No se haga por los lados cuando lo pones en medio. Eso es. Y luego ya iremos... ¡Qué bueno, qué bueno! Al centro. Me encanta. También te digo, ¿eh? Pelotazo, Mitch. Esto es para varios, ¿eh? Sí, hombre, claro. Vale. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues vamos a limpiar lo que es el borde del cristal. Ahí. Le vas a coger un poco de muesli. Para que no se diga, ¿eh? Un poco de canela. Un poco de canela. Un poco de canela. Bueno, como esta semana viene el olenchero, en abocados no queríamos ser menos y también queremos pues dar nuestro regalo a todos los que nos veis todos los días. Bueno, en forma de sorteo porque, claro, no tenemos para todos. Entonces, vamos a hacer un sorteo de una cosa que suele triunfar muchísimo que es el delantal de abocados. El sorteo que va a estar activo en Instagram así que os podéis pasar por ahí si no nos seguís pues os estáis perdiendo toda la fiesta. Ahí tienen el sorteo del delantal exclusivo de abocados. para que triunféis cuando vayáis a cocinar esta semana y la que viene con vuestra familia y con el delantal de buena calidad, ¿eh? Bueno, bueno. Os ando. Bueno, yo lo que he hecho es picar un poco de galleta de avena que se la añadimos aquí y aquí. Un poquito más de muesli encima y encima y nos quedaría la miel. ¡Qué humor! Es nada inglés. Ahí estás. Bueno, recuerdo lo que ha cocinado Ander en este programa especial de Santo Tomás unas almejas con pilpil de cocochas que han sido abiertas ahí con la sidrita típica de Santo Tomás. Nos hemos tomado ya el pinchito de chistorra a vuestra salud y como pispás este postre que oye, podéis sorprender mucho en Navidad que es la crema de turrón con yogur. El postre caicú kilómetro cero. Ahí está. Y aquí están todos los ingredientes. Acabad muy bien el día de Santo Tomás. Os dejamos con el Teleberry y mañana aquí a las 8 y cuarto en TV2. No os lo perdáis. No te quedes en caso. Y al orden. ¡Adiós! ¡Adiós!